Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, el vlog de Gris Grey, pues hoy nos vamos a ir aquí a hacer unas compritas que a los niños se les antojó hacer un afternoon tea pero sin tea, o sea, una tarde de té pero con hot chocolate, y nos hacen falta unas cositas que aún más se les antojaron estas galletitas que son de esas francesas que se llaman macarrones, y traen ese antojo. Vamos a ir a comprarlos, a buscarlos. Sí, pero vamos a comprar chocolate y nos mecanan. Ajá. Y para estar el reino. ¿Y qué creen? Aprovechando que ya estamos aquí platicándoles, el día de hoy es 5 de junio, que es el último día de la celebración de lo de los 70 años de la coronación de la reina, es una celebración que empezó desde el 2 de junio hasta el día de hoy, 5 de junio, y el día de hoy declaran este día como el día, el Thank You Day, que es el día de agradecer, y en general agradecer a todas las personas, pero lo declaran así como agradecimiento también para la reina por sus 70 años de... del cargo que ha llevado como monarca de este Reino Unido. Y bueno, pues vamos a irnos a comprar esto, nosotros vamos a hacerlo nuestra celebración. Así que esta idea me la dio mi amiga Miriam, nos platicó que hizo su after non-tee en su casa con su familia, y bueno, pues hoy lo vamos a hacer así. Vamos a pasar rápidamente a hacer esas compras, y de ahí nos vamos a ver si hay algún mercadito en la zona a la que vamos, porque Charlie me dijo que iba a haber un mercadito o algo así, ¿verdad Charlie? De 12 a 5. En un parque que está muy cerca de... Plaza de Ealing Broadway. De la Plaza de Ealing Broadway. Nos venimos aquí a sentar a la placita en unas sillas, que ponen aquí para tomar el sol. Ajá, no es cierto. No, ponen aquí pues para que te sientes que ahorita que está bonito el clima, estamos esperando a Charlie, que ya ni les enseñe, compramos siempre, siempre si encontramos las galletitas estas que quieren ellos. Entonces, vamos a comprar un pastel también, y ya después, ahorita vamos a ir al parque a ver si encontramos algo más. En el parque que les digo que según iba a haber un mercadito, a ver si hay mercadito, no sé si sea verdad o no, entonces vamos a ir a dar una vueltita y a ver que nos compramos. Miren allá en el escenario que se ve a lo lejos ya alguien está bailando. No se ve, vamos a acercarnos más. ¿Y por qué huele algo? Es que están cocinando carne asada o algo, hamburguesas. En este lado los polis, por cualquier problema que haya. La policía. La policía. Mira. La policía está ahí, está ahí para cuidarte. Y ahí tenemos algunos noticias profesionales en parte de los estudios. Y alrededor hay un montón de establecimientos donde puedes comprar comida, hay para bebidas. Y allá al frente está lo que es el escenario. Un saludo. Y allá al frente está lo que es el escenario. Y allá al frente está lo que puede hacer que igual a agua no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay migitorios portátiles aquí, pero bueno, aquí hay estos, hay dos, y bueno, por acá están los baños. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenemos aquí listo todo. Nuestro hot chocolate con malvaviscos. Nuestro chocolate caliente con malvaviscos. sus galletitas. son pretzels. pretzels. no son macarrones. para comerlos. El día de hoy estamos haciendo este afternoon con chocolate o tea party porque hoy se finaliza lo de la celebración de los 70 años como reina de aquí del Reino Unido de Elizabeth segunda exactamente entonces nosotros este quisimos hacerlo una la verdad está muy emocionada con el tema y una amiga mi amiga Miriam pues ya les había comentado que me dio la idea entonces pues esta esta es nuestra celebración para disfrutarla con nuestra familia espero que les haya gustado lo que compartimos con ustedes y pues nosotros ya vamos a disfrutar nuestro chocolate caliente con nuestras galletitas especiales les agradezco mucho a todas las personas que siempre están acompañándonos de verdad me encanta leer sus comentarios me encanta que me dejen siempre sus buenas vibras la verdad que siempre es muy muy lindo verlos adiós 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 Gracias.